Desde hace 13 años, el Museo del Carmen del Instituto Nacional de Antropología e Historia coloca un altar de muertos en honor a algún personaje del barrio de San Ángel. En esta ocasión, su montaje honra a los fallecidos que aloja el conjunto conventual. Como todos los años, tratamos de ponérsela, bueno no tratamos, ya es un requisito, que el altar sea para algún sanangelino distinguido, esto es, alguna persona de aquí de San Ángel que haya muerto, claro, y que haya hecho algo por San Ángel, por el barrio de San Ángel, por el convento. Este año les tocó a todos los muertos que están enterrados aquí en las criptas, en el templo, en lo que fue el colegio-convento, y acordémonos que también en el atrio es en donde se enterraba la gente. Vamos a encontrar diferentes personalidades, hay niños, hay adultos, hay jóvenes, y quisimos ambientar un espacio para cada uno. Por ejemplo, vemos ahí un grupo de señoras muy elegantes del siglo XIX. Tenemos a los niños, que es el tablero que está junto, el núcleo que está junto. Hay niños, hay juguetes europeos, hay juguetes mexicanos que son una maravilla. Hay otro tablero interesante que es el de los frailes. Los frailes, también hay muchos frailes enterrados aquí en el convento y en las criptas. Y pues los frailes, ¿qué es lo que les gustaría venir? Pues oficiar una misa. Entonces ahí está su reclinatorio, su misal para que puedan oficiar misa, y una otra parte de unos revolucionarios. Está por ahí una capa, de estas capas charras que usaban para taparse, hay sombreros de charros, tienen su botella de tequila, tienen su botella de mezcal, una taza para pulque, y también tenemos otro que es el de las olimpiadas en México, 1968, que es otra época. Entonces vamos abarcando las diferentes épocas, tratamos de abarcar todas las épocas, poner un pequeño altar a cada una de las épocas, para que todos los muertos que están aquí vengan, comen, tomen, hagan lo que quieran, creo que se van a divertir, porque creo que sí logramos cubrir todos los elementos característicos de un altar de muertos. Vengan al Museo del Carmen, vean nuestra exposición temporal, que es altar de muertos dedicado a todos los muertos que descansan en nuestras criptas. Notimex